El baile estrella de las pelis de Linares, la guitarra Juan Zamora, la prueba de Rodrigo El baile estrella de las pelis de Linares, la guitarra Juan Zamora, la guitarra Juan Zamora, la guitarra Juan Zamora, la guitarra Juan Zamora, la guitarra Juan Zamora Juan Zamora, la guitarra 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 Juan Zamora, la guitar y lejos son otras horas de dolor, pero mi viajero que murió, cuando te trajo de ti y de su hogar, la vieja calle donde me codijo, tu vida es su vida, tu Dios es su querer, guarda el burlón, mira las estrellas de tu indiferencia, hoy me vengo a ver. No me vengo a ver, no me vengo a ver, no me vengo a ver. No me vengo a ver, no me vengo a ver. Por la frente marchita, las nieves del cielo, la lluvia y el cielo, el sol de la vida. Es un sol de la vida, que en este año no es nada, que me abrila mi rada grande en la sombra, te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo logra. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, tengo miedo de las noches empobladas de recuerdo en cadena visorial pero al que hacer lo que vives tanto temprano de ti es tu andar y aunque lo olvido que todo lo destruye así ha matado mi vieja ilusión. Guardo escondidas con un espíritu humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchidas las piernas del tiempo, batillaron mis pies sin sentir. Es un solo la vida, que en 20 años no es nada, que me abrila mi rada, que rante en la sombra, te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo logra. Con la que me abrila mi rada grande en la sombra, me abrila mi rada. Bueno, quedamos una buena sevillana, como se tiene que cantar y como se tiene que bailar, a ver, las bailadoras que tenemos esta noche, Estrella y Amapola mínimo ya para bailar, ¿no? Bueno, quedamos una buena la experiencia, Estrella y Amapola mínimo ya para bailar, ¿no? No creo, no creo, no lo he visto, hasta mi vida, ¿no? La salmilla del mar 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 ¡Qué lleva! ¡Aplausos! 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 Pimiendo tu padre, no lo dejé mal Pero digo que no quiero escuchar yo Pa' que me tiren la ropilla con la calle Como un cigarro tan cruel A la ruega, ruega, la de federal A la ruega, ruega, la de federal A la ruega, ruega, la de federal A la ruega, 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 la de federal ¿Sabes qué hay había había en cuenta naz inches y burlas? La bella, la de federal ¡Gracias! 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 Querido primo yo te digo Vete pa' mad parking Quiero que me come pronto Vete pa' madung ¿En qué estamos mi compadre? Josélito, vente pa' Madrid y mi compadre, what? Vente pa' Madrid, pero que ven, 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 vente, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre, vente pa' Madrid, vente, Josélí, vente pa' Madrid, cabrón, sabe que no puede vivir. Vente pa' Madrid, vente, Josélí, vente pa' Madrid, 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 Y después vendrás a mí, y a mí, y a mí Pidiéndome perdón, perdón, perdón Pero en el mío por rato Ya no se acuerda más de ti De ti, de ti, de ti Te llorarás y te llorarás Si nadie te consueles Y así te darás un puente Que si te engañan duele Oye, oye, pero vida es un momento Me da, yo lo siento Yo lo siento Oye, pero vida es un flamenco Me da, yo lo siento Yo lo siento Oh, 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 oh Vente fuerte, vente papa Por favor, tú sabes que lo puedo ver ¡Vale! ¡Gracias! 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 Un marco… ¡Gracias! ¡Gracias! Que no, 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 que ¡Gracias! 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 Tu lelele de pamarilla Tu lelele de pamarilla Aunque tu me has dejado en el perdón Aunque digan muertos mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en poco Que en mis sueños te encontró Que en mis sueños te encontró De perdición de él Sufro mi abenza pena de tu piso Sufro el calor profundo de tu patina Y lloro aunque sepa que te han dormido Tienes lágrimas veras, tienes lágrimas veras Todo mi vida Tú me puedes dejar, yo no puedo sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Tú no puedes dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y yo no puedo sufrir Contigo me voy mi santa y yo no puedo sufrir De perdición de él Sufro en la densa pena de tu estradillo Siento en los profundos de tu patina Y lloro aunque sepa que te han dormido Tienes lágrimas veras, tienes lágrimas veras Contigo me voy mi santa y yo no puedo sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir ¡Gracias! 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 Porque en mi vida me la prefiero vivir así Porque en mi vida me la prefiero vivir así No se me perdonan Dios Si siempre no te encuentro de verdad Por eso en mi vida no encuentro sillas del sal Contigo ya caer, lo digo soy yo Ay que lo digo soy yo No se me perdonan Dios Si siempre no te encuentro de verdad Por eso en mi vida no encuentro sillas del sal Contigo ya caer, yo pienso en ti Bambolero, bamboleta, mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bamboleta, mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleta, mi vida yo la prefiero Bamboleta, mi vida yo la prefiero Y la prefiero, mi vida yo la prefiero Papoleta, papoleta Porque mi vida nunca me quiero vivir así Papoleta, papoleta Porque mi vida nunca me aprenderé a vivir así Papoleta, papoleta Porque mi vida nunca me aprenderé a vivir así Papoleta, papoleta Porque mi vida nunca me aprenderé a vivir así Papoleta, papoleta Porque mi vida nunca me aprenderé a vivir así Papoleta, papoleta Papoleta, papoleta Hola, muchas gracias a todos Aires del sur de la Escapas a la guitarra flamenca Juan Socorro, muchas gracias